El comunicador se prepara. El comunicador no es agarrar el micrófono y querer llegar a la gente de repente, entrar a sus hogares por la televisión, la radio y decir aquí estoy. Sí, pero vamos a darle la oportunidad de clasificarlas dentro de una área, pero no encuentro como la forma, la necesidad. Pero no me le llames comunicadora, sé sincera, no le llames comunicadora, son modelos, enganchadas comunicadoras. Ahí vemos un titular que le da pena con lo que está sucediendo con jóvenes que bueno, usted la catalogará como usted entienda, pero ahí vemos un titular donde habla Jessica Pereira de que, yo no puedo decir esto a esta hora. Sí, claro que sí, porque la palabra que se va a utilizar. De que ha tenido 16 orgasmos. Yo creo que en una entrevista que a ti te hagan, por más preguntas fuertes que te hagan, la verdad, tú no tienes que responder todo lo que te pregunten y si tienes que responderlo, puedes como comunicadora preparada filtrar ciertos temas, que esos temas no se llevan al medio. Y en el caso de Nashla, que hace unos días aseguró que no es lesbiana, hay que ver, porque que si a ti te hacen preguntas, a mí nunca me han preguntado si soy lesbiana, a Luz García nunca le han preguntado. Como dice Don Rudy, sale pregunta, ¿a quién le importa si usted tuvo 19, 16, 20, 30 orgasmos, si usted es lesbiana o no, si usted es una persona heterosexual, normal, que sea lo que usted quiera? Realmente, ¿a quién le importa? Eso es parte de su vida personal. Yo siempre he pensado que inmediatamente tú, entre los medios de comunicación, tienes que aprender algo, a delimitar dos cosas, tu vida profesional y tu vida personal. No mezclarla. No mezclarla, porque es que tú pierdes. En parte del show se ha convertido, Yudisa. O es cuando no tienen ninguna información que da, cuando se sienten frías, de capa caída, necesitan buscar una información que impacte, que llegue al público y utilizar este tipo de recursos. Mira, en el caso de Jessica, acaba de abrir un salón, un centro de belleza espectacular que estuvimos también cubriendo. Yo creo que esos son los trabajos que tú tienes que sacar, que la gente sepa que eres empresaria, que eres una mujer que trabaja a diario. Y sobre todo, para la nueva generación de presentadoras, que la nueva camada que piensa surgir, que ya está, que se está preparando, ellas deberían de servir por ello. Yo pienso, humildemente, de ejemplo, de que sean emprendedoras. Y como dices, si estás abriendo un salón, ¿cuál es la necesidad de mezclar los orgasmos? Porque venden dos cosas, porque venden las dos. Mira, antes de irnos de ese tema, me gustó lo que dijo Miralba Ruiz, que aseguraba que a las jóvenes de la televisión dominicana, a ellas les gustaría que dejaran de ser vitrinas. Exacto. Y eso es lo que está sucediendo, el vitrineo en la televisión dominicana. Pero eso es porque se lo han permitido, han abierto un camino para que eso suceda, ya no son culpables 100%. Bueno, hay que ver, vamos a hacer un trabajito de eso, de las comunicadoras y lo que hacen fuera, cuando están en la pantalla ser interesantes.